¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo... No Justicia, Parte 3. ¡Disfrútenlo! ¿Cómo están amigos? De alguna manera, Brainiac programó estos trajes para que interfieran con mi poder mental. No puedo utilizarlo para hablar con estos mundos. Pero tu poder está más fuerte que nunca, Starro, y tú eres aún más fuerte que yo. Puedes utilizarlo para hablar con estas criaturas. Starro dice... No lo sé, marciano. Mi poder más que nada sirve para oprimir mentes, no para liberarlas. Y Brainiac sabía eso cuando hizo los trajes. El marciano contesta... ¿Ah, entonces te quedarás con eso? ¿Con lo que opinó un maldito tirano antes de morir sobre ti? ¿O bajo esta difícil y horrenda situación, intentarás ser algo mejor? Mientras en la prisión cerca de otro de los árboles, Lobo está a punto de golpear al hijo o clon de Brainiac, exigiéndole que ya comience a hablar. Pero el sujeto contesta... ¿Hablar sobre qué? Tenemos que correr. Ya les dije, en el momento que Brainiac murió, le entregó este planeta en bandeja a los Omega Titanes. No sé cómo ustedes lograron matar a mi padre, pero fue su peor error. Luthor dice... Brildox, te advierto que nosotros no matamos a tu padre, Brainiac, pero quizás Lobo te mate en cualquier momento. Chico Bestia agrega... Luthor tiene razón, la cabeza de Brainiac simplemente explotó. Brildox dice... ¿Y ustedes creen que eso fue una coincidencia? La señal que mató a mi padre vino de su planeta, la Tierra. Lobo agrega... No importa por qué es que Brainiac murió o quién lo mató, la cosa es que el programa los trajes para que viniéramos hacia ti, y ahora que estamos contigo, tendrás que ayudarnos. Brildox dice... Oh por Dios, son tan simples sus mentes, ¿de verdad creen que Brainiac, la entidad más inteligente del universo, pondría el futuro del universo en manos de ustedes, quien lo condenaron en un principio? Claro que no, ustedes eran simples herramientas para él, destinadas a ser utilizadas por sus manos. Sin él no tienen ningún tipo de oportunidad de hacer nada, no pueden salvar a Colu sin él. Batman gritando dice... Exactamente, tienes razón, pero Brainiac al ser tan inteligente nunca tendría un plan sin contar con un respaldo, y ese respaldo eres tú, ya que tienes su misma programación, por eso nos guió hacia ti. Y ahora que te tenemos, nos ayudarás a completar el plan de tu padre, porque si no yo mismo te daré como aperitivo a los Omega Titanes. Él le contesta... Aún no lo entiendes, Batman. No hay lugar que Brainiac haya odiado tanto como este planeta, su propio mundo, ya que es el mundo que nunca pudo dominar. Y con lo que sucedió con los titanes atacando Colu, vio una oportunidad para erradicar al titán que está en este mundo, utilizando el poder de los cuatro árboles que mandó a ustedes a conquistar y reiniciar. Así, él mataría varios pájaros de un tiro, salvaría a Colu y sus habitantes, lo idolatrarían y se dejarían gobernar por él. Al mismo tiempo, el titán que falló al devorar este mundo, ahora iría al siguiente, que es la Tierra. O sea, en un solo movimiento, Brainiac se libraría de sus enemigos terrestres y también lograría dominar su mundo natal. Además, él configuró los trajes que les puso a ustedes para que me absorban y todo mi intelecto, todo lo que yo soy, toda mi programación, vaya a Brainiac. O sea, también me borraría a mí de paso. Al oír eso, Chico Bestia, rehusado a aceptar la realidad, le dice que él no cree eso. Quizás ellos destruyeron el muro de la fuente, pero de alguna manera lo arreglarán. Todo puede arreglarse trabajando en equipo. Brildox contesta... No importa lo que ustedes crean, pronto se darán cuenta lo diminutos que son a comparación de los acontecimientos que vienen. Mientras tanto, en la Tierra, en el círculo polar ártico, mientras miran la semilla cósmica, Oliver dice... Amanda, dime por favor que seguimos teniendo alguna esperanza. Ella contesta... No lo sé. Si la semilla que está aquí ya está activa, eso significa que ni bien Colu sea destruido, el siguiente titán vendrá para aquí. No debemos dejar que eso pase de ninguna manera. Él contesta... ¿Así que asumes que la Liga de la Justicia fallará en salvar a Colu? Mira, creo que tengo un comunicador para poder comunicarme con Hal Jordan, pero no puedo comunicarme con él gracias a que tu gente bloqueó los satélites. Pero si haces que desactiven el bloqueo, yo puedo llamarlo, y quizás con su ayuda desactivemos esta semilla. Amanda dice... No, ustedes los héroes son los que causaron este problema en primer lugar, así que nada de héroes. La única llamada que haré será para decirle a los militares que arrojen en la semilla el arma nuclear más grande de la cual dispongamos. Así que te sugiero que hagas tus últimas plegarias al dios que le profeses. Ambos se apuntan con sus armas y Oliver le grita... ¿Estás loca? No solamente nos matarás a nosotros, sino que si mis amigos, los últimos héroes que quedan en la tierra, los que están dormidos, están de alguna manera conectados a la semilla por culpa de Brainiac, los matarás a ellos también. Ella dice... No importa, es solamente un puñado de personas a cambio del bienestar de todo el planeta. Saca tus estúpidas esperanzas de la cabeza. No importa que creas, estamos mirando a la muerte de frente. Mientras tanto, en Colu, en el Árbol de las Maravillas, el equipo de Wonder Woman sigue peleando contra los espíritus. Pero entonces, Batman se comunica con ellos y les informa que los trajes de alguna manera restringen sus poderes. Eso explica el porqué de que todos los del equipo de Wonder Woman sientan que sus poderes mágicos no tengan la misma fuerza de siempre. Y para colmo, los trajes de Brainiac no pueden ser removidos. El único poder que más o menos funciona bien es el de Raven, quien siente que los espíritus están enojados y furiosos porque los despertaron. Doctor Destino y Satana tratan de encontrar una solución, un hechizo que pueda beneficiarlos en ese momento. Pero son interrumpidos por Diana, quien, empuñando su lazo mágico, dice Edrigan dice que Wonder Woman no tiene suficiente poder mágico, pero Raven contesta Después de todo, Wonder Woman es casi una diosa. Tengamos fe en ella. Recitando las palabras, por Colu, por la tierra y por las maravillas, Diana enlaza al árbol con su lazo mágico. Y lo que sucede en ese momento es que el árbol vuelve a cobrar vida. Doctor Destino no puede creer lo que ve. Y con una sonrisa de satisfacción, Diana se comunica con los demás miembros de la liga y les dice que el árbol de las maravillas volvió a la vida. Sigue habiendo una esperanza para luchar. Pero Cyborg le contesta con una voz de miedo No nos precipitemos, ya que estoy viendo al Titán Omega y sigue viéndose igual de preparado para devorar este mundo. Estén alerta. Vemos entonces que en el árbol de la sabiduría, el equipo de Cyborg y Flash seguía luchando, pero no podían hacer nada. Los trajes que Brainiac les puso le impiden conectarse al centro de mandos y de información de Colu. Si siguen así, nunca podrán reiniciar el árbol. Pero Flash les dice Aún así, el equipo de Wonder Woman logró reiniciar el árbol. Lograron superar la dificultad de sus trajes. Cyborg contesta Es verdad, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo superar al alienígena más inteligente del universo? Detrás de él, Harley le dice Pues pensando fuera de la caja, tonto, estás pensando muy literal. ¿Cómo conectar A y descargar C? ¿Pero por qué no intentas conectar A a un unicornio y descargar un tornado? Él contesta Harley, eso es tan es... No, espera. Puede que tengas razón. No necesito el traje de Brainiac para comunicarme con el núcleo de Colu. Puedo utilizar la caja madre en mi interior para conectarme al árbol y también al núcleo. Quizás Brainiac sea más inteligente, pero no puede programar tecnología multiversal como yo y mi cubo. Y de esta manera yo podré descargar la información directamente en mis servidores. O por lo menos, moriré intentándolo. Cyborg se conecta. Flash y el equipo le dicen que están con él. Pero él empieza a gritar de dolor ya que ve la historia de Colu y cada habitante del planeta. Es demasiado. El equipo se da cuenta que la luz que emitía el árbol empieza a volverse más tenue. Lo que Víctor hace está funcionando. Pero Cyborg está sufriendo. No aguantará mucho tiempo más. Las voces de todos los ciudadanos gritan en su cabeza. Harley le aconseja. Hazte amigo de ellos. Eso es lo que yo haría. Recuerda, unicornios y tornados. Cyborg dice... El árbol. El árbol intenta mostrarme algo. Pero él ya está en su límite. Está a punto de rendirse. El equipo lo apoya. Le dice que resista, por favor. Entonces Flash se comunica con Superman y le dice... Dime que tienes al árbol del misterio ya funcionando, por favor. Pero quien le contesta es el marciano diciéndole... No exactamente Flash, pero estamos trabajando en ello. Vemos entonces que el marciano le dice a Starro. Escucha Starro. Los otros equipos han logrado superar las cadenas con forma de traje que Brainiac les puso. Ahora nos toca a nosotros salvar estos mundos antes de que sea tarde. Él contesta... Espera viejo. Está bien, está bien. Entiendes que yo no soy un héroe, ¿verdad? Además, ya escuchaste lo que Batman nos dijo. Lo que dijo Brildox. No tenemos esperanza aquí. Debemos correr ahora. Quizás el tipo sea un perdedor. Pero es inteligente. Entonces Superman le pregunta a Siniestro si puede con su anillo envolver todos esos mundos para llevarlos a un lugar seguro. De mala gana, Siniestro contesta que tal vez sí. Pero necesitará que Starfire abra camino para que él pueda pasar con ellos. Necesita vía libre hasta la atmósfera ya que no saben cuánto se demorarán esos mundos en volver a su tamaño normal cuando los lleven de ahí. Pero Starfire no contesta ya que está muy concentrada y sorprendida mirando uno de los contenedores de mundos. Entonces, el marciano se comunica con el resto del equipo y les dice que quizás puedan todavía reiniciar el árbol del misterio. Pero necesita saber si servirá de algo, si aún hay esperanza. A lo que Wonder Woman contesta que su árbol ya está encendido y puede ayudarlo en lo que necesite. Cyborg dice que está descargando toda la información del árbol de sabiduría. Y Batman contesta que sus lecturas dicen que el árbol de la entropía está floreciendo. Entonces el marciano dice ¿Lo ves Starro? Hay esperanza. Solamente falta que tú actúes. Él contesta Pero marciano, ¿no lo entiendes? No sé si puedo. Starfire agrega Debes poder. Aquí está Tamaran. Mi mundo. Estos malditos de Colu lo robaron. Por favor, es mi pueblo y te necesita. Ellos morirán si no los ayudas. Todos estos mundos te necesitan, Starro. Starro piensa unos minutos y luego dice Está bien, estoy entrando en sus mentes, calmándolos, diciéndoles que todo estará bien, pero no me hagan quedar como un mentiroso. Superman contesta Luego se comunica con Diana y le dice Necesito que tu equipo se reúna con nosotros cerca del Titán. Debemos impedir que se alimente el suficiente tiempo para sacar a estos mundos de aquí. Si hacemos eso mientras Víctor sigue drenando la información del árbol de la sabiduría, pronto los árboles volverán a estar en balance y el Titán no tendrá nada de que alimentarse. Ahora, Sinestro, haz tu parte. Él contesta Está bien, Kriptoniano, pero creo que no tienes idea de lo que puedes liberar al soltar esos mundos. Minutos más tarde, el equipo de Superman, el equipo de Wonder Woman, se unen a pelear contra el Titán. Al tocarlo, John el Marciano dice que puede percibir su mente. Es inmensa, diferente a todo lo que ha percibido antes. Los ve a ellos simplemente como hormigas o moscas. Pero a pesar de sus esfuerzos, tal como a moscas, el Titán se los saca de encima y se acerca cada vez más al árbol de la sabiduría. Harley le dice a Cyborg, rápido, debemos irnos antes de que esa cosa nos coma con todo y el planeta. Pero Cyborg contesta, no, espera. Si tan solo puedo debilitar el árbol, solo un poco más. Entonces vemos que Batman se comunica con el resto de los equipos y les informa que ya están a punto de poner al prisionero Brildox a salvo en la nave. Edrigan le pregunta por el comunicador a Siniestro si ya tiene a salvo a los mundos, a lo que él contesta que aún no, necesita más tiempo. Diana dice, ¿tiempo? No creo que nos quede tiempo. Superman con tristeza dice, ustedes váyanse, yo me quedaré, detendré al monstruo tanto como pueda. Pero Starro dice, eh, no, no lo harás. Luego le dice a Atomo, hombre pequeño, invierte la polaridad de tu cinturón y dispárala hacia mí. Atomo contesta, no hay forma de saber qué pasará si hago eso. Él le dice que solamente lo haga. Atomo lo hace y Starro comienza a hacerse gigante mientras grita, ¿lo sientes ahora, Titán? ¿Sientes el poder de Starro el Conquistador? Él se trepa en la cara del Titán y continúa gritando, he conquistado mundos sobre mundos, tu diminutamente no es rival para mí. Cerca de ahí, el equipo de Flash estaba metiendo al debilitado Cyborg a una nave de escape. Robin dice, en verdad, confiaremos nuestras vidas a la estrella de mar. Flash le contesta, esa estrella de mar ya está salvando muchas vidas, y a menos que tú quieras salvarme a mí de tu papá, más vale que metas tu trasero a la nave. El resto de los héroes está evacuando a los civiles de Colu en naves de escape. Siniestro y Starfire ya están cruzando la atmósfera con los mundos. Y cuando las naves de escape ya están en el aire, Starro, quien continúa luchando, grita, sí, lucha, lucha más, si no la victoria no sería dulce. Pero entonces, Starro da un grito de dolor, y vemos que el Titán lo parte a la mitad. Desde una de las naves, Harley dice, ¿Qué? ¿Starro murió? Pero, pero si estábamos ganando. A lo que Robin contesta, No, Harley. La Liga de la Justicia y mi padre, aparentemente, estaban equivocados. Perdimos. John el Marciano, Superman y Wonder Woman se dirigen hacia el Titán y al mismo tiempo se comunican con las naves. Ustedes huyan de aquí. Él se está a punto de comer el mundo. Tenemos que detenerlo. Pero entonces vemos que todo el planeta Colu comienza a ser consumido por la energía masiva del Titán. En la Tierra, la semilla cósmica empieza a sonar. Amanda dice, ¿Lo ves, imbécil? Ese sonido significa que tus amigos perdieron en Colu. ¿Por qué no apuntas ahora tu estúpida flecha a otro lugar y me dejas trabajar? Él contesta, O me disparas o me das ese estúpido radio para que llame a los Green Lanterns. Ambos disparan, pero la flecha de Oliver bloquea el arma de Amanda. Ella dice, Estúpido, ¿no te das cuenta? Ya nos condenaste. Pero ignorándola, Flecha Verde se comunica con los hombres de Amanda diciéndoles que la única manera de salvar al mundo es que desactiven el bloqueo de los satélites para poder comunicarse con la Liga de la Justicia y los Linternas Verde. Pero entonces el árbol crece de repente. Oliver no comprende qué sucede. Amanda dice, Te lo dije, estúpido. Es un árbol de energía pura. Esto está pasando en todo el mundo. Cuatro árboles en distintos lugares que sellarán el destino de la Tierra. Ambos se meten en el vehículo para no morir. Y ahí Flecha Verde dice, No importa, encontraremos la manera de comunicarnos con los Linternas Verde. Y si conozco a la Liga de la Justicia, sé que siguen ahí afuera en algún lado. Amanda contesta, Aún no lo entiendes, ¿verdad? Si los árboles ya crecieron, eso significa que los Omega Titanes ya están aquí. Al verlos, Oliver dice, No, no, no. No puede ser. La Liga. La Liga de la Justicia. Sé que vendrán. Vendrán pronto. Ella contesta, No, no lo harán. Bienvenido, señor Queen, al fin del mundo. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho y no se olviden de darle like y esperar la siguiente parte de esta gran historia que subiré en algunos días al canal. Hasta pronto.